Los demonios cogen miedo cuando ven la bestia salir y... ¡Yo soy la bestia! Franco parcero, sin miedo mío, cáigales a esos pirobos que usted es la conexión número uno aquí en Medallo y allá en Puerto Roque ni salgan de las casas porque si usted quiere, los aniquilamos con órdenes pa' que sepan, ya usted sabe pa' que estudiamos patrones se mueve que se meta con Franco Tengo acá tus rifles al lado de una biblia por si alguien se mete y antes de morirse quieren entregarse a Cristo a veces pienso que no soy normal y que no existo pero pa' desgracia ustedes pendejos yo sigo invicto Yo soy la fucking máquina, el Sansón de Dalila soy el que si las pilla le deje su abajo lila como el color de mi anguila le meto, no fumamos un feeling y quedan tranquila no se confundan, mi voz todavía pesa aquí cualquier que se mire, más yo bajo y lo endereza no me ronquen, se pueden llevar una sorpresa a veces el cazador termina convertido en presa siempre ando manso, pero no soy menso esquizofrénico por papel y también tengo un combo inmenso ¿qué pasó chambiaron? se durmieron en las fesas si lo pillo por Trujillo con el carbón yo lo suelto ¿cuántos más? tengo que enseñarles mi letra vale cuánto más tengo que enseñarles mi мясo ¡alferosto de tu pan on the 風. Por encima, no tengo que matar Me tocan, roncan y por qué no me tocan Yo que aseguro un solo rosa y no cantan más nunca Se lo juro por mi madre, le voy a explotar la nuca ¿Quién carajo, pa' muerto preso si decía machuca? Bando, aquí los de alguien en el paraíso Recordándole que las paredes no sangran Ustedes dicen y roncan de que tienen No nos entretienen y a la misma vez uno a uno Pues no estamos jugando Estoy imparable y no me asuste el nombre de ningún fulano No ronco en vano y te doy la mano si tú eres bien sano Yo se lo dije cuando pierdo, a veces cuando más gano Y el que se boca termina aplastado como un gusano Yo siempre ando sin seguro con el clip pa' arriba Con un par de magazines pa' sacarte la saliva Se aproxima una tormenta saliendo de este trujillo Y el canal indica que la cuesta es lo que me mata Ya díselo, güey, lo que es lo que hay Este papá es de Quintana, yo sé que tú andas con los tuyos Pero andamos con los que son los carros con vestidos Y le calco, ahí esta gente dice que anda al derecho con un lápiz Y no, tan fuerte que uno de los mideos Y no tenemos como nosotros, güey, mi te repito Vamos a estar al nivel de nosotros, te guinitas, mira Y le calco, le calco, le calco, le calco Y le calco, le calco, le calco, le calco, le calco, le calco, le calco Extra, extra, noticias de encabezado Encuentran a Don Omar muerto con leche en la estreta Encuentran otro Dios con vuelve tenudo a su lado Y la autopsia indica sobre dosis de maceta Se supone que para los bebés estoy on fire Soy un dolor de gasto, me te metes de una valla Fuck pa'l orfanato y que me lo mame en Don Iquendo Sigan rogando que van a pasar un susto tremendo A mi tu no me asustes ninguno de los tuyos Dale, tírate mariposa pa' explotarte el capullo Yo solo contra el orfanato y los destruyo Yo te las canto en tu cara, pendejo, yo no murmullo Me dicen Bob Deville peleando con la excavadora Fiscales asustados por la forma en que los perfora Activados siete días, veinticuatro horas Querían ver al diablo, aquí tienen su bandora ¿Cuántos más? Tengo que enseñarles mi letra ¿Cuántos más? Tengo que enseñarles mi flow ¿A cuántos más? Tengo que enseñarles mi music ¿A cuántos más? Tengo que enseñarles mi letra ¿Cuántos más? Tengo que enseñarles mi flow ¿A cuántos más? Tengo que enseñarles mi music ¿A cuántos más? Tengo que matar Mira Franco, te habla Angelito, el de Baja Blanco Representando a Fainabo City, papi Tú sabes que si esto ocurre en Fainabo Cualquier cosa que le ponga bruto Le va a matar a este encuentro Y eso no va a ser que he creado un gol y se caemos A la oreja, ahí va a estar de Barrio Guay Más usted sabe que la fue cantada de esta puta Siempre que se ponga bruto Mándelo para que nosotros lo parquemos seguida La tinta tuya Yo la borro del papel con agua Simple Si quieres hablar conmigo Manda un superior Hola Franco, es nuestro jardines Nos aceptamos granas de puerco Corriamos con los vivos y nos dejamos la tumba a los muertos Soy Franco, papi, ya tú sabes, aquí animalito, pojadón Y atrás, papi, ya sabes que está lindo, papi Los dejan que de a los lados, pero aquí está mal, pero aquí está mal, que es animalito, pojadón Ahora, Franco, aquí, hoy estoy hacia el paradiso Ya tú sabes que los querres por les traen aguacol Y para los problemáticos tengo muchos rifles automáticos Ey, mira Franco, tú sabes quién es Terror de la ría dentro Esa gente siempre se pasa por él, no la película en país Pero yo sabes quién es que le ponen tos, men Y acuérdate que los cronos lo quisiarán cuando lo quieras Tengo que enseñarles mi música y tu me dices A cuánto más tengo que matern Como decía el modeling Tengo que enseñarles mi letra ¿Cuánto más? No se puede enseñar mi nos permiso Tu Papá Oíse A cuánto más tengo que matar A cuánto más Esto ha sido por 35 La fábrica Tengo que enseñarles mi música Y seguimos mandando a los otros Tengo que enseñarles mi música A cuánto más tengo que matar Si habla el Baby Bon, si no sabes quién yo soy, el Bebo, el de Barbosa Mira Quento, no estés roncando mamabicho, porque tú vivías en Sierra Linda, cabrón En un apartamento que no era tuyo, hijo de puta Y yo sí que me voy a fuego, cabrón, tú me entiendes Y yo sí que no tengo pelo en la lengua Si quieres arreglar, baja pa'l barrio y habla con el Baby Bon O sea, el Bebo, el sacamostro menor Andamos ready, te rompí al bote y vas a tener que bajar pa' la base, cabrón Tú me entiendes, Baby Bon Oye Andino, dile a esta gente que la plastica pesa lo mismo que la bóveda del banco Y la fucking verdadera máquina de guerra, rojo Oye, te falta trayectoria y dinero Mi asistente está buscando un asistente Y tiene una vacante pa' ti Oye, esto es WWE Familia Y yo te estoy partiendo ¿Sabes qué? Como te di ahorita Tú es el Army Si quieres búscame en Twitter El Gorila VIP Y me envías un DM Tú sabes Me sale directo ¡SUE MI gew livre! ¡VERLINE! Gracias por ver el video.